30 o 31 31, y donde jugó el chino entre otros lugares Pachuca, Toluca, Málaga Jerez Cádiz ¿Vos te acordás los clubes de memoria del ratón? A ver, tirame Desde el inicio, Vélez Vélez, Nuremberg Nuremberg, Hamburgo Hamburgo, Necaxa Necaxa No, Nuremberg Hamburgo, Ancona Vélez, Vélez, Necaxa Necaxa, América América, Puebla, Puebla, Vélez Y ya está ¡Qué grande! Es un repechaje, parece feliz domingo Qué lindo tener hermanos Primero me hubiera encantado tener hermanos Yo soy hijo único Me hubiera dado un placer enorme Pero tener hermanos además que hagan lo mismo que uno Que juega al fútbol ¿Se disfruta más tener hermanos así? Que laburen de lo mismo Sí, es lindo porque uno Se habla mucho del tema Y aparte fuimos todos profesionales Sabemos cómo es el fútbol profesional Y por ahora lo llevamos bien ¿Cómo es un almuerzo o una cena entre los árates? ¿Hay chamullos de fútbol o se para la pelota Para no enfermar a tu vieja y a tu viejo? No, la pelota está arriba de la mesa Está la fuente y la pelota, ¿no? No son ensaladeras El pan y la pelota ¿Si habla mucho? Sí Si intercambia la opinión ¿El nene habla? Aparte están los nenes que la pelota por acá La mesa de la... La mitad de la cancha La red Está en el fútbol ¿Y Maurito habla también, no? El más chico de los árates Sí, es el que menos habla Pero, digamos ¿Y pasaba lo mismo con los Ludeña? Sí, en casa, bueno Nosotros... ¿Cuántos eran los Ludeña? Dante, Hugo Mis dos hermanos Uno, vos sabés que Uno jugó mucho Era muy bueno ¿Fútbol? Pelé Blanco, él se llamaba Pero no se dedicó Vende repuestos de autos ¿Pero cómo si no se dedicó Le dice en el Pelé Blanco? No, en el colegio La rompía La niña Tala Pero yo, bueno Yo me dediqué Es más, cuando la gente vio que yo debuté primero Decían Que raro que llegó Eber Y no llegó Ahora, cuando habla Cuando llegabas vos a la cena Porque me imagino que vos vivías todo el tiempo afuera Y cuando llegabas a tu casa Después de mucho tiempo ¿La familia se frenaba, se paralizaba Para escuchar las anécdotas, las historias? ¿Había cierto respeto para Eber? Sí, yo Sí Se me escuchaba Yo, por ejemplo, llegaba y decía Casi Casi entro hoy, decía yo Mi hermana Mi hermana Irma Que era la que más Me protegía Y decía Acánsame la bayonesa ¿Y ahí terminaba la charla? ¿Qué querés? Creo que distinto hubiese sido la situación Si yo llegaba y decía Hoy entré Hice tres goles Bati un récord Nuestro equipo No va a descender Pero no Yo tampoco tenía gran cosa para ver No tenías mucho No, no, entonces bueno Mi relato era módico Y la respuesta La reacción que ocasionaba Yo lo que generaba también Era muy acotada Che, Rolito ¿Y dejaste de estudiar vos? Sí ¿En qué año dejaste? Y yo no empecé ¿No empezaste? No, no es que deje No empecé ¿Terminaste primaria? Sí, sí Dice jardín, primaria Lo contás al jardín, ¿no? Sí, claro O sea, vos en un currículum Pones estudio cursado Y pones jardín Cinco años de jardín Cinco años de jardín Cinco años de jardín ¿Cómo es cinco años de jardín? ¿Por qué es cinco años de jardín? ¿Por qué tanto? Son cinco años Tres, cuatro Bueno, cuatro Cuatro No, es uno jardín Salita de cuatro Bueno, tres, cuatro, cinco Yo hice seis Y después pasé a primer grado La vio salita de seis A él para ¿Vos con seis años hiciste jardín? No, no, no Ya pasé a primer grado ¿Y repetiste? Jardín no se puede repetir No, no, para eso Repetí jardín ¿Repetiste alguna en primer día? No, no, en primer día Es imposible repetir ¿Dónde estuviste? En la 47 Ajá Imposible ¿Por qué no fue? ¿Por qué? ¿Por qué imposible? Es imposible repetir ¿El nivel? No, no tenías que ir en todo el año Para repetir Escuchame ¿Y por qué no empezaste? Empecé Empecé para ver cómo era Y el ambiente Y No, no No, no ¿Vos ya jugás al fútbol? Sí, sí ¿Con qué edad entraste a jugar? Y a Vélez a los 11, 12 O sea, vos No sé si por mandato Pero vos no se te No había otra cosa en tu cabeza Que no fueras a jugar al fútbol O sea ¿Te imaginás en el momento No jugando al fútbol? ¿O te hubieras imaginado No jugando al fútbol? No, no La verdad No No sé No sé No sé qué hubiera hecho Tampoco ¿Pero tenías Tenías familiares? ¿Había algún mandato familiar De futbolistas? ¿Tu viejo jugaba al fútbol? Sí, sí Mi viejo Bueno, ya él Yo cuando tenía 13 años Ya estaba en primera Ajá Y ahí Y lo ibas a ver a la cancha Y te movilizaban Todas esas cosas Sí, sí O iba cuando Ya él Incluso más chicos Jugaban en reserva Y íbamos a verlo Todo Iba a ver un mandato, ¿no? De ver ¿En tu familia había un mandato? Sí Sí, igual a mí me Me combatieron mucho Porque El tema del estudio, viste Estaba por medio del tema De La carrera Un poco que quería La familia Lo que a mí me gustaba ¿Tu familia qué quería para vos? No, pues estaba el tema Vos pensá Lo que es para una familia El tema de la filosofía Que es lo que ¿En tu familia hay filósofos? No, no, no Pero yo quería estudiar filosofía No me digas Filosofía y letras Sí Pero empecé Y bueno Y la familia me apoyaba Filosofía y letras Qué bueno Qué lindo ¿Empecé a tu filosofía? Sí Pero después descubrí Estudiando ahí Otra vocación Que me nació Pero me imagino Que dentro de las humanidades ¿Dónde te fuiste a eso? Electricidad y automotor Todo lo que es Encendido, carburación ¿Cómo de filosofía y letras Pasás electricidad y automotor? Y a mí me tiraban Me tiraban mucho Y la familia no quería Yo había probado Me faltaban apenas 5 años Para terminar filosofía 5 años Te faltaba la carrera Directamente Sí, no Había hecho medio año Pero A escondida Yo leía La filosofía de automotor No me dejaban Yo tenía un libro Con tapa De filosofía Introducción a la filosofía General Pero un día Me agarró mi viejo Y yo dije ¿Qué estás leyendo? Y vos de la república Filosofía le digo Claro A ver Y a eso sí De tapa Y una bujía grande Una bujía Eniesta Erguida Una bujía Tu viejo esperaba Una pintura de Santo Tomás Una cosa de eso Claro Y me combatieron mucho Al final Bueno Entonces yo le dije Bueno No te hagas problema Yo no Como se dice habitualmente Cuando un club juega la copa Y el torneo local Yo no voy a optar Por la copa Ni No voy a elegir Por la copa Ni la carrera Ni filosofía Ni cosas No voy a elegir ninguna Y ahí te dediqué a jugar fútbol Y me dediqué al fútbol Qué linda historia Porque aparte Sin creerle Cómo se entrelaza En la vida de un goleador Un tipo de actividad Como Rolly Y vos que fuiste jugador Que tenés mil historias Miles anécdotas Y las que no las tenés Las inventás Sí Esa mente Es muy interesante Sí Antes de ir al corte Y después ir charlando Con Rolly Y después hacer pasar el ratón También Recién hablábamos De los clubes Donde vos estuviste Entre los clubes Donde tú estuviste El Real Madrid El Real Madrid ¿Cómo es que llegás A jugar al Real Madrid? ¿Cómo se hace el contacto? ¿Cómo llegás al... El representante De mi hermano El chino Que es español Sí Bueno, mi hermano Se lo había comentado Yo que había muchos delanteros Y... Bueno, salió la posibilidad De ir al Real Madrid B Bueno, viajé en junio Hay muchas diferencias Del Real Madrid B Al Real Madrid Digo, ¿cómo es jugar En una filial? ¿Hay contacto? ¿Se entrenan todos juntos? ¿Cómo es la historia? No, no Entrenan en canchas Canchas separadas ¿En el mismo predio? Sí Sí, al mismo horario Incluso por ahí El primer equipo Media hora más tarde Pero... ¿Y usan el mismo vestuario Y todo? No, no, al lado Y ahí... ¿Te dan bola los chabones De la primera división Del Real Madrid? ¿A un flaco Jugando en el Real Madrid B? ¿Hay onda? O sea... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quiénes estaban Por ejemplo en la primera división Del Real Madrid B? Lo que pasa es que Cuando yo estaba Estaban algunos de los chicos Que habían salido de ahí ¿No? De Guti, Raúl Iker ¿En primera estaban? Claro, yo estaba Bueno, sí Estaban en el primer equipo Y se llevan bien Porque ellos salieron de ahí Pero después por ahí Los que no salían de ahí Lo normal ¿No? Si caes bien Porque vas Vas a entrenar mucho con ellos O vas en partidos El filial contra el primer equipo Y ahí se conoce Cuando jugás filial Contra el primer equipo ¿Quiénes te marcaban a vos, por ejemplo? Desde que estaban en el primera En Real Madrid Elguera ¿Quién? Elguera Elguera te marcaba a vos La defensa que Que está ahora Salvo Hierro Que no está más Te marcaba Roberto Carlos Elguera Sí, sí, sí Todos Y hace ya como 6 años, 7 años Que siguen siendo Nosotros salvo Hierro ¿Juegas a muerte En los entrenamientos? ¿O no? ¿O tenías que aflujar? No, no, no No podés jugar a muerte ¿No podés jugar a muerte? No O sea, si hay una pelota No podés ir a trabarla con todo No, no Pero eso Ningún lado Ningún lado Bueno Con la muerte Che, Rolly ¿Y cómo era cuando llegabas Al entrenamiento Auto, por ejemplo? ¿Qué llegabas vos allá? Yo era un Seat Un Seat Diviso tenía Ajá ¿Y ellos? ¿Qué había estacionado? Y había un par de Ferrari Porsche Ajá Había bastante ¿Y los estacionabas allá al lado? No, no me lo dejaban pasar ¿No qué? No me lo dejaban pasar No, no pasaban No, no Me lo corría Me lo hacían pasar Estaban los periodistas ¿Viviste? ¿En serio? Y a todos ¿Viviste eso alguna vez? De llegar de allá a grandes autos Un vestuario Un partido de la primera Contra la filial ¿Vos jugabas en la primera o en la filial? No, yo estaba Cuando yo llegué a Chaco Forever Yo jugaba en Chaco Forever No, no en el Chaco Forever No, yo jugaba en Chaco Forever F ¿Cómo en Chaco Forever F? No hay No, Chaco Forever A, el B, el C, el D, el E Y yo estaba en el F ¿Pero cómo jugabas 6 categorías? A, B, C, D, E, F ¿6 categorías abajo de la primera? No, la semana me probaron Me pasaron al K Chaco Forever F Pero había contacto Porque éramos como el Sparney Nosotros nos enfrentábamos Y bueno Y no íbamos a pierna No íbamos a morir Como dice Como dice Sárate ¿Levantabas la pierna? Tranquilo La levantaba Yo O sea No metía plancha Del cuyo Yo me metía ¿Qué era? Porque no Yo no Tenía que enfrentarme A un Carlos Sesqueo A un Bujedo O sea Gente a la que no le podía entrar ¿Te maltrataban estos tipos? O sea ¿Te insultaban duramente? ¿Te sentías vejado? ¿Te sentías Basureado? ¿Te han tirado alguna cosa Muy asquerosa? ¿Te han hecho sentir una Una basura inocana? Ellos estaban bien Económicamente Bien posicionados Y nosotros Bueno Había diferencias Nosotros estábamos empezando Ellos por ejemplo ¿Con qué te tiraban? Él me contaba Que no sé Llegaba Me dijiste Ferrari, Porsche Lamborghini Me imagina que había ¿Con qué te tiraba? O sea Me imagino que te debes sentir mal Llegar con un buen auto Pero el tipo Ferrari, Porsche ¿Con qué te tiraba? ¿Con qué te hacían sentir para el limón? Ah Yo sentí mal En lo material Sacalo adentro Todo bien Porque sé que son cosas Son broncas acumuladas Y viste cuando te orinan Cuando te mean Te agradezco Ale Porque esto que me haces vos Para mí es importante Porque yo Claro Porque ahora es tu momento Y ahorro terapia Eso tiene un montón de ¿Qué fue lo que te sentiste meado? ¿Qué día te sentiste orinado mal? ¿Qué te hicieron qué cosa? Yo viste En esa época Había fundido Doblez El cigüeñal De un rastrojero Y lo tengo que vender barato Y lo tengo que vender Liquidado Muy cagado Muy doblado Una recalentada Que Quedó hecho un moño Entonces Me prestan a mí Para que yo use Me prestan Un Mejari ¿Un Mejari? Un Mejari Toyota Celica ¿Y te chapeaban con eso? Y si Me chapeaba Me chapeaba un día Matusik Que se fue a probar ¿Y qué te hizo? No Cayó con un Con un 12 break Nuevo ¿Y qué te hizo? Estaba impecable ¿Y qué te hizo? Impecable ¿Y? No Y yo lo fui a estacionar Y medio que lo rayé Y Y en el partido Viste Yo hago un rechazo largo Lo estamos practicando Me basurio mal Al tanto del periodismo ¿Qué te gritó? ¿Qué te dijo? Y yo hago un rechazo largo Y le pego tres dedos A la pelota Dos dedos al pasto Tres dedos a la pelota Me doble Me doble así Me esguinzo Sí Y sale como una balana Como un pelito así Y se va a laterar Y me mira así Y me dice Me mira y me dice Sacale la caja a los botines Como que le había pegado con botines Y me puse loco Fui y le arruiné todo El R2 El El Brex Lo arruiné todo Todo Jodido hay que sacar cosas Me puse chicle en la cerradura Le puse una papa Papa malplatense Y una papa de De Balcarce en realidad Medio Le tapé el cañón escape No Hizo dos kilómetros Junto gas Y Y Eso Bueno Vamos a decir una cosa ¿Lo sumamos al ratón después del corte? ¿El ratón es contemporáneo? Sí, el ratoncito sí Es de mi camada Es de tu camada Sí Para ser bueno Él debe tener un par de años Yo tengo 44 Debe tener un par de años menos ¿Eso cuánto tiene? No, el ratón es de 3.8 ¿Vos tenés 44? Yo tengo 44 ¿Sos de qué año vos? Siempre tengo 44 ¿Alguna ventaja tengo que tener el patino? Bueno Queremos agradecer a los chicos de Yule Que nos permiten entrar y vivir una concentración La verdad Buena onda Y salió imperdible De verdad Les digo es para grabarlo Fíjense lo que pasó en la concentración de Yule Un abrazo a todos los chicos A toda la banda Hoy lo saqué Por Mega A Fernando Bellucci Lo que sabe Bellucci de Rock Nacional Es increíble Estoy armando la mejor banda de Rock Nacional En realidad la selección de Rock Nacional Ahí en el programa de Mega Y bueno Y Bellucci votó a Chiso No, a Moyo como mejor voz Así que un abrazo a Fer Y esto es lo que pasó en la concentración de Yule Después del corte Lo vamos a sumar al ratón Y a seguir hablando con Rolly Y con Ever Carlos Duño Vamos ¡Ají! Estamos acá La pieza con el ají Son las 12 y 3 minutos Estamos esperando que empiece más de fondo Que grande que es esa inyección, Nacho Esa para El caballo Y bueno Este sale en el tío Para, a ver Sabes que Paco, sabés que feo que es Es muy feo ¿De ese lado? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Eso lo va a ver todo el país! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡No! ¡Despacio líquido, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mirá, mirá como se le inyección, carico! ¡Inyección! ¡Qué buena mano que tiene Nacho, eh! Estamos en la pieza del Pepi Y el Burro Un saludo para Fantino Y a ver si algún día se paga algo Fantino Parate algo, Rata Un reto, ¿no? ¿Uno, qué decís? ¡Ah, no, no, no! ¡Mira noche! Alchá, motolibruz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Le pusieron? ¡Gubos fritos! ¡Gubos fritos! ¿Por qué? ¡Porque la primera empatada la liga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Susana Me duele la parada Pecho abajo Solo eso, solo eso Despierta bien el viento que toda empuja Gracias por ver el video